Oye, claro que sí, aquí los Yaguarú vamos a empezar con este tema de El Patrón, ya llegó, dice... ¡Yaguarú! ¡Ángel Veneda! ¡Qué sabor! ¡El Jefe! El Patrón ya llegó, el Patrón ya llegó Viene de buenas, viene contento, el Patrón ya está aquí El Patrón ya llegó, el Patrón ya llegó Y suena la rumba, y suena la guía, el Patrón ya está aquí ¡Viene a bailar, viene a gozar! ¡Abrace carnales que el Patrón llegó! ¡Viene a bailar, viene a gozar! ¡Abrace carnales que el Patrón ya está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oba, oba, oba! El patrón ya llegó ¿Qué, qué? El patrón ya llegó Viene de buenas, viene contento El patrón ya está aquí El patrón ya llegó ¡Otra vez! El patrón ya llegó Que suene la rumba, que suene la... Y el patrón ya está aquí Viene a bailar, viene a gozar Leigan a las nenas que el patrón llegó Viene a bailar, viene a gozar Abra las botellas que el patrón ya está aquí Y esto sí que tiene Sabor de orteza Viene a bailar, viene a gozar Abra las nenas que el patrón llegó Viene a bailar, viene a gozar Abranse carnales que el patrón ya está aquí Viene a bailar, viene a gozar Traigan a las nenas que el patrón llegó Viene a bailar, viene a gozar Abra las botellas que el patrón ya está aquí Porque el patrón ya llegó ¡Cháguarú! Y bueno, vamos a continuar este tema en la voz de Ricardo Borbonio Se llama Renuncie Vaya piano Pianito Jorga 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 Mi tiempo suficiente para ti, tal vez lo inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez lo intenté, importante para ti lo que te di Tal vez lo intenté, cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié, a pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé, de seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié, a seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé, de recibir nada cambió Renuncié ¡Qué sabor! ¡Cabrino Campos! ¡Aguanta copia, compadre! Tal vez lo intenté, interesante para ti lo que te di Tal vez lo intenté, cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié, a pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé, de seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié, a seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé, de recibir nada cambió Renuncié 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 Ok, y bueno, vamos ahí a continuar con más música Yacuarú Amor sin primavera Yacuarú Música Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Es que no tengo aquí con tres minutos este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que de veces a mi vida me diga Desconsolado yo extraño tu verlo Tus rojos labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó Desesperado yo extraño que corro a un lado junto a tus recuerdos Y me siento raro y yo sigo esperando que de veces a mi vida me digas No hay primavera desde aquel día que te piste El sol no sale ya se secaron las rojas Que tú te atraste y al que mismo te has dejado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Por favor Por favor Desconsolado yo extraño tu pelo Tus rojos labios y esos ojos son negros Tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó Desesperado yo extraño que corro a un lado junto a tus recuerdos Y me siento raro y yo sigo esperando que de veces a mi vida me digas No hay primavera desde aquel día que te piste El sol no sale ya se secaron las rosas que tú plantaste Y así mismo te has dejado en este corazón Y así mismo te has dejado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Te muere mi corazón Eso Eso Rismo Chaguarú El original Y no hay más Y ahora ya lo digo Ok Ángel Venega Y esto es El único Y el Yaguarú Amigos y continuamos con más de los grandes éxitos de esta agrupación Los Yaguarú para que bailen en casita Esto se llama Deseo alma de acero Conga y timbal Y no puede faltar Pero tu mirada Venga Campo Huy Rico Yup Yup Lupá Bupa Mirror Punta Ropa Cumbia Chabarú Pasador Severino Capo ¡Aguanta cumbia compadre! Quisiera tenerte en mi brazo cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mi brazo cerquita, muy cerca de mi corazón Y difundir en tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Y difundir en tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca ¡Cabón! ¡Sabor, sabor! ¡Cumbia! Libertura Ricardo Rodrí ¿Qué pasó? ¡Gos! 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 ¡Mia! Quisiera tenerte en mi brazo cerquita Muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mi brazo cerquita Muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío Y probar también desde tu boca Difundir tu cuerpo con el mío Y probar también desde tu boca ¡Amor! ¡Fueba! 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 ¿Y quién sigue aquí? ¡Yaguaru! Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cubica de dos brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y tú Muriéndome de amor Muriéndome de dolor Muriéndome de gracia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y tú Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes al El pañacero Tengo luz de amor En la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cubica de dos brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y tú Muriéndome de amor Muriéndome de dolor Muriéndome de gracia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y tú Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes al El pañacero Pa' que goza mi cumbia Con ritmo Con ritmo y sabor Oye Vamos a bailar Porque llegó la cumbia Y tú Y tú ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Peroa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Chabuaru! Que suene la conga y que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal ¡Combia! ¡Timbia! ¡Combia! ¡Timbia! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡José Perea! ¡Jabuaru! ¡Jabuaru! ¡Fanttilos! ¡ wheelas! Pa' que suene la conga y que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Ángel Venegas, goza tu cumbia Cumbia Sabor ¡Upa! ¡Upa! ¡Y yepa, yepa, yepa! Y este es una voz ¡Cumbia! Juan Carlos Arce ¡Upa! ¡Upa! Ya me lo dijiste tú Este amor no te hace feliz Y nada que yo diga Te voy a hacer cambiar Por eso te vas de mí Tanto que todo no me termina Y allá donde tú vayas No te veré jamás Quiero tu sonrisa Quiero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se apagó tu amor Pero en mí no se irá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se apagó tu ilusión Pero en mí no morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará ¡Cumbia! 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 ¡Upa! ¡Cumbia! 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 Tengo tu sonrisa Tengo tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se apagó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se apagó tu ilusión, pero el mío morirá Y en toda mi vida estará, y en toda mi vida estará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!